Hola mi linda familia de sonidos del mar mi nombre es José Luis Lemus la persona encargada de transmitirles mensajes de luz optimismo y preparación para el éxito en tu vida recuerda muy bien el día de hoy quiero que iniciemos el año 2019 un año de progreso de éxito y de unidad familiar es por eso que traigo dos rituales el primero que nos ayudará a la unidad familiar a cumplir todos nuestros sueños y el segundo a que nunca falte el alimento el dinero y la prosperidad en nuestro hogar es por eso que comenzaremos diciéndoles que el primer ritual nos servirá para que toda nuestra familia se una y se cumplan todas las metas que necesitaremos para este primer ritual lo primero y más primordial será una piña una piña fresca y verde que esté lo más verde posible para que la podamos poner en nuestro ritual que necesitaremos también los diferentes deseos de las personas de que componen nuestro hogar si usted vive solo o va a hacer su ritual solo no importa ponga en cada una de las hojas un deseo y si no que cada persona de su familia lo coloque recuerde muy bien el ver a otras personas triunfar nos hace triunfar a nosotros mismos yo soy una persona que me pongo muy feliz y muy contento al ver que cada persona sigue cumpliendo sus metas alcanzando sueños y sobre todo estando bien si las personas que están a mi alrededor están bien yo estaré bien es por eso que iniciemos el año 2019 con las pilas puestas y con muchísimo ánimo también utilizaremos polvo de oro miel y tres velas que nos permitirán depurar estas tres velas serán velas sencillas y también dos bases que siempre ocupamos en este caso un plato y una base para nuestra piña cuando hagamos esto unamos a nuestra familia pidiendo que tengamos la capacidad de entender que un año 2019 lleno de fuerza y optimismo será clave para alcanzar el éxito y también escuchando consejo es por eso que también a todas las personas que me ven les quiero invitar a que se consulten y puedan ver la actividad y sobre todo los consejos que tengan para ustedes para este año 2019 los santos y todas las energías positivas para este año utilizaremos nuestra base de la piña y qué haremos con nuestra piña previamente les aconsejo que quitemos la corona y en el centro quitemos un pedacito de la parte del corazón solo un pedacito para que para que nos sirva como base de nuestras velas colocaremos nuestra piña diciendo la salud el éxito y la fortuna rodean a mi familia y la evolución me permite abrir nuevos espacios es acá donde utilizaremos también nuestras velas como base para nuestra piña como la corona en este momento que hagamos el ritual acompañados de toda nuestra familia quiero que nos nos unamos con alegría con felicidad y sobre todo con todo el optimismo coloquemos en cada uno de los costados del plato y que obviamente también podamos manifestar con las personas que nos rodean cuáles son nuestros sueños nuestras metas para este 2019 muchas veces nos perdemos y olvidamos que es lo que queremos es por eso que también necesitamos a alguien a nuestro alrededor que nos diga oye un momento para y haz las cosas bien encenderemos las velas en este caso si hay una persona que esté enferma también recuerden pedir mucha salud sin salud no somos nada así que salud y progreso evolución y mucho éxito para este 2019 y que utilizaremos algo tan sencillo como la miel alrededor de todos nuestros deseos de nuestros deseos que cada uno de los deseos que tengan ustedes se haga realidad con fortuna éxito amor y mucho desenvolvimiento también utilizaremos un poco de polvo de oro el polvo de oro recuerde muy bien que nos sirve para activar la parte económica que exista prosperidad recuerde muy bien pueden ver mi vídeo acerca de la prosperidad la atención a los santos y consulte se recuerde muy bien que consultarte te permite orientarte en la vida algo muy positivo que haremos con esto lo dejaremos quemar durante toda la noche al siguiente día esta piña la taparemos con nuestra base y la llevaremos conjunto con los deseos y nuestro base de nuestro plato al lado de un árbol de un árbol grande que esté derecho que fronduoso este árbol lo pondremos y le diremos a este árbol que nos ayude con la energía de la naturaleza a cumplir todas nuestras metas y sobre todo todos los sueños de nuestra familia qué ritual más sencillo y con más amor para iniciar este año 2019 lleno de éxito y armonía vamos con nuestro segundo ritual un ritual que nos va a ayudar a activar la parte económica activar todo lo que tiene que ver con la prosperidad la abundancia dentro de nuestro hogar y recuerden muy bien que hay algo básico que existe en nuestra vida y es la positividad esa energía de fe de armonía que nos ayuda a crecer utilizaremos un plato base un recipiente de vidrio puede ser circular cuadrado de cualquier modelo utilizaremos 12 monedas de cualquier denominación que nos servirán para realizar este ritual también guayabas lo más verde posible y diferentes tipos de miniestra o grano en este caso fríjol lenteja maíz arroz semilla de girasol utilizaremos chícharo y habas en el caso de que ustedes encuentren diferentes y diferentes semillas la pueden utilizar como el trigo como lo es el alpiste diferentes tipos pero en este caso utilizaremos 7 para este ritual que haremos comenzaremos dando la partida para pedirle a dios que nos acompañe nos ilumine y a todos nuestros santos para que nos abrigue con progreso y evolución y comenzaremos colocando cada una de las semillas en la base de cristal decretando abundancia desenvolvimiento fortuna amor mira mira que bien vamos dando mucha evolución ya ya nos quedó esto al tope pero ustedes van a ir midiendo para que les que les queden digamos acorde cada una de las semillas en nuestra base un agüero un tip un ritual que yo tengo y les voy a dar extra la lenteja llama abundancia es por eso que a mí me gusta regar lenteja por toda mi casa a las 12 de la noche darle lentejas a la gente en sus bolsillos y sobre todo también pedir que todas las personas tengan esa abundancia a través de algo tan maravilloso como lo es la lenteja seamos recuerden muy bien muy prósperos al momento de hacer nuestro ritual no quiero que este ritual lo dejen digamos con poquitos ok utilizaremos nuestras 12 monedas para colocarlas alrededor de nuestro plato este ritual es familiar es decir solo lo tiene que hacer una persona en la casa o incluso todas las personas por eso les digo año 2019 año de la fortuna y la unidad familiar y pondremos guayabas verdes alrededor de nuestra obra espiritual para el progreso el desenvolvimiento este ritual tan especial que nos ayudará a evolucionar en este año 2019 este plato que le haremos nos conseguiremos dos tipos de veladoras o de velas especiales que ustedes pueden conseguir es veladora de las siete potencias o una veladora amarilla cualquiera de estas dos veladoras les va a ayudar mucho si usted sólo consigue la de siete potencias use la de siete potencias si consigue la amarilla use sólo la amarilla no conviene las dos sólo use alguna de estas dos y pondrá una de las tres velas a un lado y la otra al otro que es muy importante al momento de hacer esta obra el pedir la evolución el crecimiento y la prosperidad para que nunca falte en nuestros hogares ese elemento tan importante que es la abundancia y la economía espero mi familia de sonidos del mar que este ritual les haya ayudado en gran medida dándoles herramientas de progreso luz evolución y de todas las cosas positivas en su casa recuerden muy bien algo que deben tener en cuenta para esto es la fe el amor y el optimismo es por eso que cuando se prendan estas dos velas yo quiero que todos ustedes vean la positividad y todas las cosas de éxito y abundancia en su vida feliz año 2019 para todos ustedes mi linda familia de sonidos del mar mucho éxito crecimiento y desenvolvimiento recuerden muy bien me pueden contactar a mi número más 52 15 55 19 19 096 y seguirme a través de instagram como lemus h feliz año y mil bendiciones para todos ustedes gracias y y y Gracias.